Tal vez mi vida sea oscura, o mi amor soñador, tal vez un día estemos juntos, se acabe el dolor, aunque caiga deprisa en un mundo al revés, de repente y algún día nos volveremos a ver, no sé si estás conmigo o si eres mi enemigo, yo solo sé, solo sé que el mar te hará regresar junto a mí y sentir esas ganas de amar, de querer renunciar a todo lo demás, solo tú y yo nos volveremos a amar, no sé si estás conmigo o si eres mi enemigo, yo solo sé, nos volveremos a ver. Y dígame, ¿el muchacho llevaba puesto un reloj? Si lo que insinúa es que Chum fue el que la mató, no, él es inocente. Bueno, entonces, ¿sería usted, señorita Lucía, quien mató a su hermana? No, yo no la maté. ¿Y por qué está tan nerviosa? ¿Cómo quiere que esté? Yo la amaba, era mi hermana. ¿Sabe usted que el asesinato entre hermanas es muy frecuente? No, no lo sabía, pero le creo. Debe ser fuerte que una hermana mate a otra, pero... posible. Mi niña... ¿Sospecha de alguien? No. ¿Tiene enemigos la señorita Verónica Saldívar? Sí, la señora Marina. Ella odia a mi niña Verónica porque... porque mi niña le quitó a su marido y mi niña Verónica se va a casar con el señor Ricardo. ¿Ya ve cómo sí sabe cosas importantes, señora Leandre? Muy pronto las llamaremos a declarar. Gracias por su cooperación. Hasta luego. Con permiso. Gracias, Plutarco. Una cosa más. Si ves al señor Ricardo, dile que estoy aquí en la zona de descanso. Sí, señorita. ¿Aló, Leandra? ¿Está Ricardo por ahí? ¿Y dónde estará metido? Mi amor. Hola. Hola. Hola, mi cielo. ¿Cómo estás? Muy bien. Muy, muy bien. ¿Tú? Bien, muy bien. Estoy... Estoy muy contenta de verte. Sí, qué bueno. Estuve arriba. Me dijeron que estabas acá tomándote un café. ¿Si quieres un café? No, no, gracias. ¿Ah? Te ves... extremadamente contento. ¿Qué pasó? Estoy contento. Sí, se te nota. Estaba con mi hijo. ¿Con Chuy? Sí. Guau. Yo te tengo una excelente propuesta. Pero no sabes lo que me dijo, ¿eh? ¿Qué te dijo? Me dijo papá. Me hizo... Me hizo sentir... No, no, no sabes. Por eso ahora más que nunca tenemos que estar juntos, ¿eh? Tenemos que darle una familia a Chuy. Sí. Sí, claro que sí, mi amor. Por supuesto. Chivo, yo también te tengo excelente noticia. ¿Ah, sí? Sí, aparte de que seas el nuevo director general de mis empresas, quería proponerte que cuando nos casemos... Sí, claro. Aparte de eso, quiero proponerte que cuando nos casemos seas el dueño de todo esto. Voy a poner todo a tu nombre, Ricardo. A ver, a ver, a ver, escúchame. No quiero que pongas nada a mi nombre, ¿eh? No quiero trabajar de director general en tus empresas, porque quiero seguir dando clases. Quiero trabajar en el colegio. Eso es lo que quiero hacer. Eso es lo que me gusta. Bueno, me da mucha tristeza porque... Porque yo me estaba haciendo otras ilusiones, ¿no? Pero, no sé, que sea como tú quieras, Ricardo. Gracias. No, no me des las gracias. Yo quiero... Quiero lo mejor para ti. Quiero que estés feliz conmigo. Quiero hacerte el hombre más feliz del mundo, Ricardo. ¿De verdad? Sí. Me has hecho feliz, ¿sabes? Y, además, no podría pensar en otra cosa que no sea estar conmigo, darle todo el tiempo, todos mis momentos, ¿sabes? Entiendo perfectamente. Oye, quería hacerte una pregunta. Sí. ¿Tú serías capaz de... de mostrar las pruebas que tienes contra Chuy a la policía? Respóndeme. ¿No serías capaz? ¿Eh? No, claro que no sería capaz. Porque con esas pruebas... yo estaría... condenando a Chuy para el resto de su vida. Y eso jamás lo voy a permitir porque sería muy doloroso para ti, Ricardo. Yo estoy aquí para hacerte feliz. Yo no estoy aquí para darte dolor. Quiero que estés tranquilo con eso, ¿sí? Gracias. Quiero lo mejor para ti. Ven, un beso. Me hubiera gustado estar aquí para oírte decir papá. ¿Y qué hizo el profesor Ricardo? Pues, lloró. Luego nos abrazamos. Ya me sentí raro porque nunca he dicho esa palabra. Papá. Sí, mi amor. A mi lado te faltó un padre. No. A tu lado no me faltó nada. Lo que sí es que... pues sí me dio un chorro de pena cuando llegó la señora Marina y me hizo escoger entre los dos. Cuéntamelo. Le dije que si tenía que escoger... Ajá. Escogería a Lupe Tobar. Este es mi hijo. Contigo quería hablar. Ay, ¿ahora qué hice? ¿Qué pasó? ¿Qué hago, Lupe? ¿Qué pasó, comadre? Oye, ¿te fuiste a casa de la señora Verónica Saldívar? Sí. ¿Y... ¿Y que lo amenazaste? Sí. Ay, pero... ¿Cómo se te ocurre? ¿En qué estabas pensando, Chuy? A ver, ¿qué fue lo que le dijiste a esa señorita? No, no, no. Yo no sé ni qué le dije. Ese día está yo muy enojado. ¿Vos sabes qué más vale que te acuerdes? ¿Eh? Porque la policía va a venir a preguntártelo. Es muy grave si lo amenazaste, Chuy. Van a pensar que cumpliste tu amenaza. Marina, hija... Perdóname que te insista, pero tienes que entender que separar a Chuy de Ricardo es una injusticia. Chuy es un muchacho que quiere estar con los dos. Lo que pasó entre Ricardo y tú, eso es otra cosa. Ustedes tienen que separar los problemas de ustedes de Chuy. Por favor, no lo metas en esto. Si ustedes no cambian esa actitud, lo que vas a lograr es perder a Chuy. ¿Eso quieres? Y fíjate lo que te estoy diciendo. No quiero que Ricardo me quite a Chuy. Pero no, esa no es la intención de Ricardo. Él lo que desea es acercarse a Chuy porque es su hijo. Lograr su cariño, su respeto, su comprensión. No estoy tan segura de eso. No quieres verlo. Y me preocupa que no quieras darte cuenta. Me hace pensar que eres tú la que quiere negarle a Ricardo el derecho a estar con su hijo. Perdóname. Él no está solo. Él tiene a Verónica atrás. Y sabemos que te hace mujeres. Ay, por favor. Mira, en eso tienes razón. Yo no la quiero, no la soporto. Esa víbora ponzoñosa. Pero tengo la certeza y la esperanza que esa relación no va a llegar a ninguna parte. Te lo aseguro. Pues... ¿Qué positiva es usted, doña Alberta? Yo conozco a mi hijo. No va a llegar a ningún lado con esa relación. No te preocupes. ¿A Lupe le pasó a la Chuy? No, no. Pero yo necesito hablar con usted y es muy urgente. Yo... tengo mucho miedo. No quiero ver a mi Chuy enredado en ese asunto tan oloroso de la monja. De ser así, mi nieto va a contar con el mejor abogado de la ciudad. Y de cualquier parte se hace falta. No se trata de eso, doña Alberta. Se trata de que no llegue a esa situación. Pero, ¿se podrá? Es que en el barrio Micho ya anda en boca de todos y él ya no quiere ir al colegio porque los compañeros le hacen bromas de muy mal gusto por ese asunto. A mí me preocupa mucho el expediente. No, no, no. No, no. Micho hoy no puede volver a la cárcel. No, 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 Lupe, no se preocupe. Él no va a volver a pasar por una situación así. Se lo prometo. No, ni Dios lo quiera. Pero, oiga, Lupe, ¿y usted confía en él? Bueno, yo estoy casi segura de que él no mató a la monja. ¿Casi? ¿Qué quiere decir con ese casi? Bueno, quiero decir que uno nunca sabe con qué puede salir la policía, ¿no? No pueden salir con nada. Que salgan con lo que quieran, pero mi hijo no vuelve a la cárcel. Yo estoy dispuesto a hacer lo que sea con tal de salvarlo. ¿Pero qué quieres decir con eso, Marita? Que yo estoy dispuesta a culparme por la muerte de Laura con tal de salvar a mi hijo. Yo me iría presa, pero él no. Ay, mi pati. Ay, no sabes cuánta falta me haces especialmente ahorita. Ay, tú sabes que no maté a esa monja, ¿verdad? Voy. Pásame, Silvia. Hola, Chuy. Algo me decía que me necesitabas y como no fuiste a clases hoy, pues vine a verte. Gracias por preocuparte por mí. No es preocupación, es interés, es amor. Silvia, por favor, compórtate, ¿no? ¿Por qué siempre me rechazas? ¿Por qué nunca permites un acercamiento entre nosotros? Mira, no es momento. Están pasando muchas cosas en mi vida, me culpan de un asesinato, por Dios. Yo necesito cuidarme. Yo quiero cuidarte y quiero que siempre confíes en mí. Perdón, perdón. Ven. Muchas gracias. De verdad. ¿Y esta cadenita? Esa cadenita es de Pati. ¿Y por qué la tienes? Que me recuerda a ella y por qué la extraño. Regálamela. No, 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 dámela. Ándale, no seas mala onda. No, 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 no es mala onda, dámela. No, no, no puedo regalártela, ¿no? Es el único recuerdo que tengo de Pati, por Dios. Si me la regalas, me vas a demostrar que soy tu mejor amiga y que confías en mí. ¿Usted sería capaz de echarse la culpa de una cosa de esa magnitud? Sí, sí, Lupe. Yo sería capaz de eso y de hacer lo que hiciera falta con tan de impedir que mi hijo vaya a la cárcel. ¿Pero serías capaz de un sacrificio así, Marina? Ay, Ana Alberta. ¿Tú qué crees, Lupe? Pues no sé, no, yo no, no sé. Sospechas de Chuy, Lupe. Lupe, si sabes algo, mejor que lo digas ahorita. Nos puedes evitar un drama. Por favor, dinos, ¿qué pasa? El día del crimen, mi Chuyo estaba muy nervioso. Por favor, señorita Marina, lléveselo lejos, sáquelo del país. La policía puede detenerlo en cualquier momento. Pero sacarlo del país va a ser peor, Lupe. Lo van a detener en la frontera y luego lo van a culpar porque, porque, ¿por qué está huyendo? Van a sospechar más de él, Lupe. Si Chuyo mató a Laura, la única culpable de esto sería Verónica porque ella es capaz de volver loco a cualquiera. Quiero que te la pongas. ¿Por qué? Yo te la regalé. Sí, pero... tú te quedas. Yo me voy. Siempre que tú la tengas habrá unos otros, Chuy. ¿Y esta cadenita? Esa cadenita es de Paty. ¿Y por qué la tienes? Porque me recuerda a ella y porque la extraño. regálamela. No, 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 dámela. Ándale, no seas mala onda. No, 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 no es mala onda, dámela. No, no, no puedo regalártela, ¿no? Es el único recuerdo que tengo de Paty, por Dios. Si me la regalas, me vas a demostrar que soy tu mejor amiga y que confías en mí. ¿Valejado? Padrino. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Pues bien nervioso. No te preocupes, tú no hiciste nada. No tienes nada que temer. No, ¿cómo no? Yo estuve... yo estuve ese día en casa de la señora Verónica y le grité y le dije cosas espantosas, la amenacé y... ¿te acuerdas de mi reloj? No me atreví a decirle a nadie, pero lo perdí. Lo perdí en casa de la señora Verónica y la policía lo encontró. Sí, 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 entiendo lo grave de la situación. Mira, yo mañana voy a hablar con mi amigo Bresanuti, pero necesito que le digas la verdad, Chuy. Toda la verdad. ¿Hasta dónde llegaron tus amenazas a la señora Verónica? ¿Qué estás pensando? En el trabajo que me ofreciste. No, será tu trabajo. ¿No? ¿Ya aceptaste? Estaba pensando qué tal si le devuelves el trabajo a Federico. ¿Qué? ¿Sí? ¿Tú sabes lo que me estás pidiendo, Ricardo? Ser gerente de una empresa es un trabajo para alguien capaz, para alguien con confianza. Federico Santibáñez es un traidor. Bueno, yo solamente digo que sería bueno que le devolvieras el trabajo. Digo, yo no lo voy a aceptar. Yo prefiero estar en la escuela dando clases. Pero, ¿por qué cambiaste así de un día para otro si eres nuestro amigo? Digamos que quiero, quiero que eso pase. Bueno, no sé, no sé, tal vez, quizás, ¿no? Ahora, lo que podemos hacer es... ¿Qué te pasa, Ricardo? Nada, nada, nada. Es que hay una cosa que quiero hablar contigo y quiero que quede clara, quiero saber tu opinión. A ver, dime. Chuy es el principal sospechoso de la muerte de Laura. Ajá. Y quiero saber si tú vas a estar de nuestro lado, si algo pasa. Por supuesto, Ricardo, que voy a estar de tu lado. Por favor, puedes contar con eso y ya sabes, yo estoy aquí contigo en todo lo que sea necesario apoyándote. No, pero ya no más temas desagradables, ¿sí? Por favor, ¿qué te parece si salimos a celebrarlo? ¿A celebrar? Sí, a celebrar. Pues, no sé, me parece que es muy pronto para celebrar que tu hermana se acaba de morir y tú quieres celebrar. Es que así yo expreso mi tristeza. Yo así respeto el duelo de esta manera. León, por favor, apaga la luz para comenzar a ver a los presuntos indiciados. pero es la oxisa, no la implicada, queremos ver. No, es la hermana de la muerte. Por supuesto que sí. Cualquiera se podría equivocar, son como dos gotas de agua. De ella no tenemos elementos para considerarla una sospechosa. De hecho, era la candidata para ser la víctima. No sé por qué, pero no la descarto. El profesor Ricardo Larcón se divorció de Marina y ahora supuestamente tiene planes para casarse con Verónica. Pues podemos sacar en conclusión que el profesor es todo un don Juan. Pero, ¿qué razones tendría para matar a Verónica Saldívar? Según hemos sabido, todavía sigue con ella. Así que la discusión de ese día no los lleva a un rompimiento. Está enamoradísima de él, ¿eh? Quizá la ex esposa de Ricardo Marina Larcón mató equivocadamente a Laura por celos. Dicen que aún lo ama. Y por lo general las ex esposas siempre sienten celos aunque no amen al ex marido, ¿eh? Guadalupe Tobar fue la mujer que crió al hijo del matrimonio del profesor Alarcón con Marina. Al parecer, ella lo tenía bajo su cuidado cuando el muchacho era un recién nacido. Todavía no tenemos información sobre las razones por las que ese niño llegó a sus manos. Me parece una pobre mujer que ha querido a ese niño como propio. La verdad, yo no la veo implicada. Pues sí, estoy de acuerdo, pero ya sabes que no podemos descartar a nadie. Federico Santibáñez hasta hace poco fue gerente de las empresas de Verónica Saldívar. ¿Sabe? Posiblemente que hay mucho dinero de por medio. Esto rompecabez está un poco enredado, ¿eh? Porque el papel de este Federico Santibáñez no lo tengo ni medianamente claro. Estaba muy vinculado con Verónica y ahora están disgustados. Lo corrió de su empresa. ¿Por qué lucharía? ¿A qué muchacho le da dónde cortar? Entre Verónica y todos los demás hay graves problemas. Ella es un poco el centro de todo, ¿sabes? y Marina la acusa de haberle robado a su marido. Por su parte, Verónica acusa a Federico Santibáñez de traidor. Pero ¿a qué la habrá traicionado? Bueno, y por supuesto, entre Ricardo y Federico hay un odio insalvable. Ay, este lío no se acaba nunca, comisario. Paciencia, León Felipe. Esto es fundamental en esta profesión. ¿Cuántas veces hemos visto enredada la madeja y le hemos desenredado? Pero tú verás que vamos a llegar hasta el final. Ya verás. ¿A qué viniste, Ricardo? Entre otras cosas, aparte de saludar a la familia y de venir a ver cómo estaban todos, pues, a darte una noticia sobre tu futuro marido, sobre Federico. ¿Qué noticia es esa? Quería informarte que hablé con Verónica y le pedí que le devolviera la gerencia de su empresa. ¿Y cómo debo de tomar eso? ¿Como una buena acción o como algo que tú estás planeando? Pues, tómalo como quieras, yo nada más venía a avisarte. Ah, ya sé. Seguramente piensas que amarrando a Federico una responsabilidad va a dejar de viajar conmigo, con Chuy, ¿no? Uy, pero qué agresividad, por Dios. Pues, no lo había tomado por ahí, ¿sabes? No había relacionado el devolverle el trabajo a Federico con el supuesto viaje que vas a hacer con Chuy. ¿Qué mente, sigue? Pues, estoy luchando por Chuy igual que tú, tú con tus medios y yo con los míos. Guau. Bueno, me le manda saludos a todos, ¿eh? Adiós. que te diviertas con Verónica. Ricardo Santibáñez, alias Chuy, es nuestro principal sospechoso. Su reloj estaba escaso a centímetros del cuerpo. Horas antes estuvo en el departamento amenazando de muerte a Verónica, quien en ese momento tenía puesta una peluca de cabello largo rojo. peluca que después se puso a la difunta Laura. Es ahí donde se confunde la homicida y mata a una pensando que es la otra. ¿Por qué Chuy habrá amenazado de muerte a Verónica? Bueno, algo tiene que haberle hecho ella, ¿no? Este muchacho es adoptado por Federico Santibáñez, prometido de matrimonio con su verdadera madre, Marina. y lleva su apellido. Aunque esta adopción es muy reciente, Ricardo Alarcón nunca quiso reconocerlo como hijo porque jamás le creyó a su esposa que un hombre encapuchado le robó a su hijo. Sí, el problema es que ellos estaban separados y Ricardo y muchos otros creían que ese hijo estaba muerto, que lo que decía su esposo era producto de su enfermedad mental. Ay, León, vamos a necesitar un psiquiatra cuando terminemos este caso. El muchacho estuvo desaparecido toda su vida hasta que una noche entró a robar en la casa de sus padres. Bueno, claro, sin saber que eran ellos, por supuesto. Y así se reencontraron la madre y el hijo. Ella lo defendió para que no lo juzgara y descubrió al ir a la casa de Lupe que era su hijo desaparecido. ¿Hay algún otro delito donde esté involucrado ese angelito? No, pero estuvo involucrado en un accidente automovilístico en el que perdió la vida un tipo apodado el Tuercas y en el coche también viajaba Julio que era activamente ahí buscado por la policía. Un criminal está acusado de secuestrador, de mil cosas más. Vaya, vaya, ahora sí que dime con quién andas y te diré quién eres. Ahora por las amistades del tal Chuy ya podemos medirlo a él. Pero pues todo el mundo dice que es un buen muchacho, ¿no? Para mí, Chuy es el asesino. No te apresures, León. Todos los implicados tenían motivos para matar a Verónica. Leandra, sirviente de toda la vida de las gemelas. Ella estuvo presente durante las amenazas de muerte a Verónica. Vamos a cambiar otra. Ah, esa es la que tiene problemas mentales, ¿cierto? Sí. Ella no está muy bien, dice que imagina cosas. Ajá. Bueno, ¿y las imaginará realmente, no, Felipe? ¿No habrá algún interesado en hacerla pasar por loca por motivos que aún desconocemos? ¿No viste cómo afirmaba que Chuy era inocente? Alberta Alarcón, la madre del profesor Alarcón. Sí. Enemiga acérrima de todas las mujeres que se acercan a su hijo. Celosa la señora. Está negada que Ricardo se case con Verónica. Pero bueno, resulta ilógico que solo por eso haya querido matarle, ¿no crees? Bueno, y lógico, sí, pero como dice usted, no imposible. Bueno, eso es todo, comisario. Leon, vamos a escuchar otra vez esa conversación telefónica entre la señora Marina Alarcón y Verónica antes del crimen. Siéntate. Marina, no te metas conmigo. Déjame en paz. Mi vida es asunto mío. Mientras no te metas en mi vida, aléjate de mi familia, Verónica o te mato. Tanto Marina como su hijo son altamente sospechosos. Ellos son los que amenazaron de muerte a Verónica abiertamente y hay constancia. Pero el tal Federico Santibáñez fue despedido de la empresa de Verónica días antes. Así que él también tenía motivos para asesinarlo. Yo no descarto al profesor Alarcón, ¿eh? No, pues cualquiera puede ser, León. Hasta el que menos nos imaginemos puede ser el asesino. Son tantos los casos en que ha ocurrido así que la misma mujer que crió a Echu hasta Guadalupe a Tobar puede ser la homicidia. Pues yo lo comento con ustedes porque tengo que desahogarme. Porque ustedes han visto crecer a mi chamaco y me han ayudado mucho con él y además yo sé que lo quieren. Pues sí, pero a mí me cuesta mucho trabajo creerlo, Lupe. Yo lo conozco desde chiquitito como tú y yo sé de lo que es capaz. ¿A poco crees que me lo puedes decir así a mí? ¿Tú crees que a mí me es fácil pensar algo así? Pues ni pienses en eso, Lupe. ¿Cómo hago si veo que todo cuadra perfectamente? Ustedes no saben cómo Chuy salió de aquí como alma que lleva el diablo a ver a esa mujer. Iba furioso. Además del miedo de Chuy, pues su desaparición, su falta de memoria. No se acuerda dónde estaba ni qué estaba haciendo en el momento en que mataron a la monja esa. Y yo sé que no estaba aquí en la casa ni en el barrio. No sé qué hacer ni qué pensar. Estoy tan confundida. Además, tengo mucho miedo. Pues a mí no me parece tan simple la cosa. A mí no me cuadra, pues. No, no te digo. ¿Qué quieres? Que te repita las cosas otra vez. Todo encaja. Pues de encajar, encaja. además estaba furioso el día que encontramos a la Lupe aquí tirada, golpeada por Julio y el Tuercas, mandados por la tal Verónica esa. No, pues a mí no me parece, fíjate. Chuy matando a una monja. Pero, ¿cómo creen? ¿Eh? Ni matando a un animalito me lo imagino. Él es incapaz de algo así. Y eso a la hora de las pruebas te tiene que contar, ¿no? Él es mi ahijado y yo lo conozco como si lo hubiera parido. Chuy no mató a la monja. Pronto va a aparecer el criminal. Y seguramente es él el que quiere embarrar a Chuy en todo esto. ¿Cómo te sientes, mi amor? Mal. Tú sabes qué gusto me da que estés aquí. Necesitaba mucho verte. Yo necesito pedirte algo. Nunca, nunca por lo que más quieras me vayas a dejar solo. Oh, mi amor, ¿cómo me dices eso? No me lo tienes ni que pedir. Tantos años te busqué todos los días como te voy a dejar ahora. Hijo, quiero decirte que no estás solo, que estamos nosotros aquí para apoyarte y que yo te voy a ayudar a solucionar cualquier cosa que te ponga en peligro, ¿ok? Te quiero. Yo a ti. Bueno, Pati, es hora de dormir. Ay, Pamela, tengo tantas ganas de regresar a Acapulco. Buenas noches. Hola, doctor. ¿Cómo está mi paciente favorita? Mejor y con muchas ganas de regresar a ver a mi familia. Pues, te tengo una buena noticia. Muy pronto podrás hacerlo. ¿De verdad, doctor? Sí. Es la mejor noticia que me ha dado. No sabe las ganas que tengo de llegar a Acapulco o ver a mi familia, a mi novio. ¿Cuánto te quiero, mi Pati? hijo, quiero decirte que nadie te va a hacer daño porque yo voy a estar aquí para protegerte siempre. gracias, mamá. No sabes cuánto gusto me de haberte encontrado. Hola. Hola, Federico. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Bien, tú. Bien. ¿Ruy? ¿Cómo estamos? Muy bien, ¿y tú? ¿Se dieron cuenta de los dos tipos que están afuera observando la casa? ¿Observando? ¿Qué? Nada de ser la policía que viene a arrestarme. Ay, no, Dios mío. Tranquilo, Chuy. Seguramente tienen órdenes de vigilar la casa para ver quién entra y quién sale. Recuerda que están investigando y es su trabajo. Si quisieran arrestarte, ya lo hubieran hecho, ¿no? Así que no te imagines cosas, no te preocupes ni te angustias. Es más, yo me ofrezco personalmente a llevarte a tu casa. Ay, gracias, Federico. Por favor, no me lo dejes solo. No, mi amor, no te preocupes. Oye, te tengo que dar una noticia sobre Verónica. resulta que Ricardo le pidió que te regresara al puesto de gerente en su empresa y ella lo quiere hacer. No me gusta nada esa noticia. Yo prefiero mil veces mendigar o morirme de hambre antes que trabajar de nuevo con una mujer como Verónica. Si mi niña ya no me necesita, ¿me puedo ir a acostar? De hecho, ya no te necesito, Leandra. Pero me gustaría que te sentaras aquí conmigo. ¿Yo? Sí, sí, siéntate un momentito. ¿Usted irá, mi niña? ¿Qué has sabido de tu hija y de tus nietos? Ay, mi niña, muy poco. El otro día me llamaron por teléfono pero se cortó la llamada. Seguramente se les acabó el dinero. Sí. El marido de mi hija gana tan poco que no alcanza ni para criar bien ni para cuidar a mis chamaquitos. y eso es una preocupación muy grande para ti, ¿verdad? Sí, porque siempre están tan enfermos. Si usted supiera, hay noches que me las paso en vela pensando en esas criaturitas. ¿Y por qué no se va una temporada con ellos? Ay, mi niña, qué más quisiera. Pero una boca más no la aguantarían. No podrían y además hay tan poco trabajo allá que... Ay, mi niña, la pobreza es tan fea. Me lo puedo imaginar, Leandra. Qué cosa tan horrible. Pero ¿sabes qué? Yo yo te tengo te tengo que dar algo porque desde niñas nos has cuidado nos has dedicado tu vida. Ay, mi niña. Claro, Leandro, ya llegó el momento en que yo te dé algo. Quisiera regalarte una casa una casa para que vivas con tu hija, con tus nietos y que no te falte nada. Ay, mi niña, eso no es un sueño, sería una locura, mi niña. No, 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 no es una locura, Leandra, es la realidad. Cuenta con eso, yo te voy a regalar una casa. ¿De verdad, mi niña? Sí. ¿Una casa? Sí. Ay, mi niña, cómo se lo agradezco, mi niña. es tan buena conmigo, Dios me la bendiga mucho, Dios la cuide. Leandra, no me digas esas cosas, pero, yo quisiera pedir tu favor. Sí, mi niña, el que usted quiera, usted es tan buena conmigo. Ay, bueno, no sé que ni qué decirle, mi niña. No, a mí no me tienes que decir nada. Más bien, díselo a la policía cuando tengas que declarar. Sí. Tienes que decir que Chuy mató a Laura. No te estoy pidiendo que mientas, Leandra. Vas a decir la verdad o vas a decir lo que viste ese día. Vas a decir que Chuy me amenazó de muerte, me maltrató, me agredió. Él es un criminal. Leandra, ese muchacho no puede estar en la calle. Él es el responsable de la muerte de Laura, de nuestra Laura. Tenemos que vengar esa muerte. Sí, me vas a hacer ese favor. Acuérdate que te voy a regalar una casa para que vivas con tu hija, para que vivas con tus nietos y te voy a dar, te doy dos millones de pesos para que seas feliz el resto de tu vida. Pero tienes que decir la verdad, tienes que decir que Chuy es el asesino de Laura. Recuerda cuánto tú amabas a Laura, ¿sí? Leandra, ¿sí? Ya ver, su mes está allá afuera y todavía siguen ahí los hombres vigilando. Sí, estuvieron toda la noche, yo me asomé en la madrugada y ahí estarán. Bueno, ¿qué será lo que quieren? Ay, no sé, pero me tienen muy preocupada, muy nerviosa. Hay que hacer algo. Están invadiendo nuestra privacidad, tenemos que avisarle a mi hijo Ricardo. Llámale. ¿Yo? Claro que no le voy a llamar a casa de Verónica. ¿Por qué no? No pienso interrumpirlos. Pues yo sí lo voy a interrumpir. Por favor, comunícame con las zorrasas. Sí. A ver, aquí está. Aló. Bueno, pásame a Ricardo. Ah, no, lo siento mucho y no le puedo pasar a Ricardo porque él todavía está en la cama y no pienso perturbarlo de ninguna manera. Que lo llames ahora mismo te estoy diciendo. A ver, a ver, yo voy a ser clara, oígame lo que le voy a decir. No, está equivocada. ¿Qué dijo? ¿Me colgó? ¿Me colgó? Esta maldita me colgó. ¿Quién era? No, me he equivocado. Quien llamó hace un rato fue Federico de una manera bastante grosera y vulgar, por cierto. Y no sé, estaba como que aceptando el puesto en mi empresa. No sé cómo te hice caso, Ricardo. Bueno, tampoco esperaba que fuera muy amable, él. Tú tampoco fuiste muy cordial, ¿eh? ¿Cómo quieres que sea cordial? ¿De qué manera no merecía ninguna gentileza? ¿Por qué tú me pediste que lo llamara nuevamente? Bueno, porque, porque él desempeñaba su cargo muy bien, es un buen trabajador, ¿no? no, no, eficientes y era. Entonces... Pero es una rata de puerto. Federico Santibáñez es un traidor, Ricardo. ¿Así te vas a expresar de mí cuando terminemos y terminamos? Por supuesto que no. ¿Y sabes por qué no? Ricardo, porque lo nuestro no va a acabar nunca. yo voy a estar contigo para siempre, Ricardo. Pero, ¿qué escandalazo más grande, mis chavas? Miren nomás, ¿qué noticia tan interesante? La del crimen de la monja. Y eso sí, el nombre del asesino no sale porque es un menor de edad, pero está bien clarito y díganme, si no, que el asesino es el Chuy. Además de todo, él me lo dijo a mí primero, yo ya sabía que iba a asesinar a la monja porque fue a mi casa para contarme su plan, me dijo que se lo iba a llevar a su propia casa, que la iba a hurcar, que luego le iba a meter 18 tiros en la cabezota y que después iba a arrojar su cadáver al mar para que se lo comieran los tiburones y nadie lo reconociera. ¿Cómo ven? ¡Qué horror! ¿Qué es eso de chamaco asesino? ¿Chamaco asesino es lo que digo yo? De veras, ¿eh? No. Oye, Carolina, pero ayer dijiste que mató un chorro de monjas en un convento y con una metralleta. No, pues claro, claro que eso dije ayer, pero pues es que eso es lo que decían ayer los periódicos, ¿yo qué culpa tengo? No, pero lo que importa, muchachas, es estar atentas. El criminal anda suelto, no lo ha detenido a la policía, es un prófugo de la justicia. Cuidado. Cuidado con ese monstruo. Sí, cuidado, mucho cuidado. Y aparte es un monstruo por culpa de la Lupe, porque esa vieja babosa no supo educarlo, la taruga. Ay, es un masoneta. Ya cállate, Clorinda. ¿Qué? ¿Qué pasas de veras? Tontito, un periódico, por favor. Oigan, ¿qué? ¿Ustedes dos que ya están preparados para irse a visitar al Chuy a la cárcel? Porque menos de 20 años no le van a dar, ¿eh? Óyeme, muérdete la lengua, víbora viperina. Y ustedes, para que se lo sepan bien, el Chuy no es ningún prófugo de la justicia ni ningún asesino, es un muchacho de ley. Y lo que pasa es que están envidiosas porque Chuy es el muchacho más decente de este barrio que está lleno de delincuentes. Pues, fíjate que yo no estoy inventando nada, ¿eh? En los periódicos dice que Chuy es el principal sospechoso. Pero te voy a cortar la lengua condenada a mi totera. Pues, para que te lo sepas, Blanquita, que el Chuy me propuso ser su cómplice y tiene escondida el arma homicida en mi casa, ¿sí? ¡Ora sí! ¡Te voy a deshongar! ¡Ora! 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 ¿Qué le pasa? ¡Qué escándalo! ¿Querer agarrar de agotas por andar diciendo la verdad? Porque solamente la neta es lo que estoy diciendo. ¿A poco no el principal sospechoso del crimen de la monja es el Chuy? ¡Sí! ¡Dígame, dígame! ¡Que te oigan! ¡No, pues, anda! Bueno, voy a bañarme. ¿Qué? Está bien, aquí te espero. Ajá. Quiero hablar con el abogado. Quiero que defiendan a Chuy con todo. No vaya a ser que alguien lo quiera acusar, ¿no? ¿Por qué me miras así, Ricardo? No, no, no. Confía en mí, yo estoy contigo. Nadie me ha dicho nada, simplemente quiero estar seguro, completamente seguro. Muy bien. Voy a bañarme. Verónica. Verónica. ¿Qué te pasa? Tengo náuseas. Llévate eso a la cocina de mi abuelo. Horrible ese pescado. Es la última vez que salgo con este. No. Esas cosas no las decides tú. En esta casa yo tengo la última palabra y las decido yo. ¿Sí te quedo claro? ¿Tú crees que tienes todo en la palma de tu mano? ¿Tú crees que a mí me tienes en la palma de tu mano? Eso ya no es así, Verónica. Ya no es así. No te has dado cuenta. Yo ya no estoy en tu poder. Qué ilusa eres, Lucía. Dos millones le ofreciste a Leandra para que acuse a Chuy de haber asesinado a Laura. dos millones le ofrecí a Leandra. Y a ti te puedo ofrecer algo mucho más definitivo. Te puedo ofrecer que desaparezcas de la faz de la tierra para siempre. Lucía. No te has dado cuenta.